Buenas tardes Misterios Edután Buenas tardes Misterios Edután Vamos a continuar el entrenamiento de las pruebas a ver Vamos a trabajar hoy en situaciones de problemas que se solucionan con reglas de 3 Tenemos la siguiente situación 15 operarios de máquinas confeccionan 1650 unidades de un producto en 4 días trabajando 8 horas diarias ¿Cuántas unidades producen 8 operarios en 5 días trabajando 10 horas diarias? Entonces lo primero que debemos hacer es identificar las variables En este caso 15 operarios Entonces operarios serían una de las variables En nuestras confecciones 1650 unidades Entonces unidades será otra variable En 4 días, quiere decir que día es otra variable Y trabajando 8 horas diarias Quiere decir que horas diarias sería la otra variable Después de identificar, entonces construyo las columnas de datos Entonces 15 operarios construyen 1650 unidades En 4 días trabajando 8 horas diarias Te preguntan ¿Cuántas unidades? Entonces ¿Dónde coloco la variable? ¿Dónde va a ir en este caso la variable? 20 unidades Entonces 2 unidades y le coloco X Muy bien Producen 8 operarios Entonces en los operarios coloco 8 En 5 días trabajando 10 horas diarias Entonces en día 5 y en hora 10 En día 5 y en hora 10 Entonces ahora lo que voy a construir es una proporción Para construir la proporción siempre comienzo el primer término Pero el término de la izquierda La razón de la izquierda va a ser la razón que incluye la variable X Entonces en este caso sería 1650 sobre X A la derecha ¿Cómo escribo yo los términos de la derecha? Voy a relacionar todas las variables Todas las variables con la que es conjunta En este caso voy a relacionar obreros con unidades Días con unidades y horas diarias con unidades Y comienzo Si la relación es directa Quiere decir Si al aumentar uno también aumenta el otro Escribo los números en el mismo orden En numerador y denominador Pero si la relación yo observo que es inversa Quiere decir que al aumentar uno disminuye la otra Le cambio el orden al numerador y al denominador Veamos entonces en este caso como procede Voy a relacionar obreros con unidades Mientras más operarios más o menos unidades Más unidades Entonces es directo ¿Cómo lo escribo? El 15 en el numerador y el 8 en el denominador Continúo Mientras más días más o menos unidades Más unidades Entonces también es directo Escribo el 4 en el numerador y el 5 en el denominador Y por último Mientras más horas y días trabajen Reproducen más o menos unidades Más En este caso tenemos que las tres variables son directamente proporcionales Y bien Cuando ya tengo la proporción ¿Cómo despejo la variable X? Muy fácil Siempre Multiplica la diagonal Y divide por el otro Lo gasto el mente Para que esta técnica se permite despejar rápidamente la variable X Entonces voy a multiplicar 1.350 con 8 Lo voy a multiplicar con 5 Lo voy a multiplicar con 10 Y voy a dividirlo con 15 Con 4 Y con 8 Al realizar esta operación Obtengo Una El valor de 1.375 ¿Qué? ¿De qué genera unidades? Sigamos la misma línea Si me preguntan En la misma situación ¿Cuántos operarios necesito para producir 2.950 unidades en 9 días? Trabajando 10 horas diarias Escribo la tabla Operarios, unidades, días, horas, días 15 operarios Construyen 1.750 unidades en 4 días Trabajando 8 horas diarias Entonces me preguntan ¿Cuántos operarios necesito para construir 2.950 unidades en 9 días? Trabajando 10 horas diarias Lo primero que hago es escribir la X La X Entonces 15 sobre X Y los valores que voy a escribir acá Ok, todos los van a obtener Van a salir de relacionarlo con la variable incógnita En este caso vamos a relacionar unidades con operarios Mientras más unidades tenga que realizar Necesito más o menos operarios Más O sea que estos dos ¿Cómo deben ser? Directa Escribo normal Entonces 150 en el numerador Y los 1.950 en el denominador Pero observemos acá Mientras más días Más o menos operarios Menos Menos En este caso Estos son inversos Entonces coloco el 9 en el numerador Y el 4 en el denominador Y por último A ver Mientras más horas trabaje al día Va a necesitar más o menos obreros Menos Entonces en este caso Esta también es inversa Entonces el 8 en el denominador Y el 10 en el numerador Y acá ¿Cómo despejo X? Multiplico la diagonal Entonces X ¿De dónde va a salir? De 15 Por 2850 Por 4 Por 8 Como lo tengo aquí Dividido 1650 Por 9 Por 10 Como lo tengo acá Opero esto Ojo La calculadora ¿Cómo se hace? Este 15 Por 2650 Por 4 Por 8 Dividido 1650 Dividido nuevamente Por 9 Y dividido por 10 Y obtengo Un valor De 9,5 Pero la pregunta es ¿Sí se pueden contratar 9,5 obreros? No Si contaba 2,9 No voy a alcanzar A hacer la producción Que espero ¿Ustedes debo contratar ¿Cuántos? 10 Es de esperar Que ya no es necesario Que trabajen las 10 horas O sea pueden trabajar En unas horas Usted puede realizar nuevamente Una otra regla De 3 Para determinar Bueno Entonces Con estas condiciones ¿Cuántas horas le toca Trabar a cada uno? ¿Me dicen ¿Entendés mis queridos educandos? ¡Sí! Gracias compañeros